Son decenas y decenas los registros paranormales que hemos visto en este canal. Mi objetivo es presentarte material nuevo y fantástico que sirva de evidencia para confirmar que los fantasmas y lo paranormal existen, ¿verdad? Hay videos mejores que otros y esta noche te traigo lo mejor del último tiempo. Un compilado de los mejores registros paranormales que hemos alcanzado a ver y que para mí representan verdaderas evidencias de lo paranormal. Porque soy Breakman y es hora de tomarse un break. Sin más, comencemos. Iniciemos entonces con este espectacular recuento. ¿Recuerdas este registro? Un video donde jóvenes se encontraban acampando en el bosque. Escucharon ruidos y comenzaron a grabar, logrando captar lo que estás viendo en pantalla. ¿Qué criatura es esta para ti? Continuamos con el registro de este camionero, que se encontraba en ruta, cuando captó algo totalmente inesperado. ¿Qué hace una niña sola jugando a un costado de la carretera por la noche? ¿Se tratará de un fantasma? Estas chicas se encontraban solas en su hogar, haciendo un directo, cuando sus seguidores notaron esto. Una familia terminaba su jornada con una grabación. Sin notar lo que habían grabado. Una criatura los acechaba. Y no lo notaron, hasta ver el video en casa. ¿O cómo olvidar este registro? Donde un joven se encontraba en casa, cuando escuchó ruidos de niños en el patio. Sacó su cámara y captó unos pies muy pequeños, bajo el lavatorio. Al acercarse, se esfuma. Esta grabación pertenece a un noticiero de los Estados Unidos. En ella se ve como un carro desaparece y luego aparece, en dirección contraria. Esas imágenes corresponden a un noticiero en Perú. Se informaba sobre grandes inundaciones y sin intención, se captó esta criatura. El siguiente video fue captado en un evento llamado, la quema del diablo. Aquí se arrojan piñatas al fuego para realizar una limpieza espiritual. Pero por el contrario, lograron captar como una de las piñatas se movía por sí sola. Sin notarlo, esta pareja, en su día de piscina. Grabo lo que parece ser un espíritu. Fíjate cómo desaparece. Este registro pertenece a una ceremonia matrimonial. En él, observamos como una novia mira algo invisible, para luego perder el control. ¡Gracias! 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 Un suscriptor se encontraba en su trabajo, cuando escuchó extraños ruidos. Y al comenzar a grabar, captó lo que ahora ves en pantalla. Se tratará del alma de un niño. Por un demonio haciéndose pasar por uno. ¡Gracias! ¡Gracias! Un trabajador de un antiguo hotel, tomaba un descanso cuando captó lo siguiente. Una silueta fantasmal se materializa. Y luego desaparece. Un partido de fútbol. Fue captado una situación que rompe con las leyes de la física. Observa cómo el balón sale inyectado sin tener contacto con nada. Esta cámara de seguridad, captó un extraño ser que parece volar de un lado a otro. Este joven asegura haber captado una bruja fuera de su casa. ¡Gracias! 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 Esta cámara de seguridad, captó una extraña presencia a altas horas de la noche. Una extraña presencia que parece ser de un niño que corre de un lado a otro. ¡Gracias! 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 ¿Se tratará realmente de la legendaria criatura? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿O simplemente ser una persona o algún otro animal? ¡Gracias! 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 Este hombre asegura que luego de ver una criatura oscura en la carretera, comenzaron a suceder escalofriantes sucesos en su hogar. Iniciaron siendo solo ruidos, pero todo fue de mal en peor. En el fondo actual era le voy a heirlo, fue la puerta! Sin notarlo captura una extraña presencia. Y más tarde, tras dejar su móvil grabando en su habitación, captó lo siguiente. Una oscura silueta o espíritu, paseándose. En las selvas de Brasil, un equipo se encontró con esta extraña criatura. Sus características anatómicas y movimientos parecen similares a las de un mono. O un niño, quizás. ¿De qué criatura se tratará? ¿De quéитай ha досulado? Una pareja de turistas en una cueva en Austria fue testigo de una extraña presencia Se logra observar una extraña silueta similar a la de un humano pero con una morfología fuera de lo normal ¿Qué clase de criatura es esta? Un tiktoker adquirió un muñeco lo encerró en un recipiente y puso una cámara a grabarlo En vivo y en directo logró captar cómo el muñeco se movía por sí solo dentro del recipiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este video fue enviado como una prueba de fallos en la realidad afirmando que era una persona con el cuerpo bugueado del cual como ocurren los videojuegos ¿Lo que crees? Lo cierto es que parece ser simplemente un hombre con problemas de deformidad ¡Feliz año nuevo a todos! Revisando videos de año nuevo un suscriptor se percató de algo inexplicable Mira muy bien como el asiento trasero se observa algo que jamás debió estar allí Se tratará de una entidad fantasmal Lo más curioso es que según indican ellos iban solos en el vehículo Esto fue grabado en una antigua casa conocida por los fenómenos sin explicación que ahí ocurrían Observa como la silla se mueve por sí sola y presta atención al reflejo en la TV Se logra ver claramente en el reflejo la presencia de una niña sobre la silla ¿Habías visto algo así antes? ¡Gracias! Esta cámara de seguridad grababa las afueras de un hogar Mientras la dueña de casa barría junto a su hija De un momento a otro, la mujer cae de un infarto Y ocurre algo impagnante Observa Se capta como tras caer, sale del cuerpo lo que parece ser su alma Será realmente lo que parece? Este hombre se encontraba recorriendo un parque durante la noche en México Cuando grabó una criatura realmente aterradora ¿Quién lo acechaba? ¿Quién eres? ¡Ay, güey! ¡No, mammy! ¡Ay, mam, no, mammy! ¡Ay, güey! ¡Ay! 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 El hombre asegura que esta criatura realizaba extraños ruidos ¿De qué crees que se trate? El hombre que graba el registro cada vez en pantalla Asegura que le ocurren sucesos extraños bastante seguido Y esta no fue la excepción Ya que tras sentir una presencia a altas horas de la noche Decidió grabar Captando sin querer Algo realmente aterrador Observa No, 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 no Capta lo que parece ser el espectro de un niño Niño que luego desaparece Y se aproxima a la cocina para mostrar que no hay nada en aquel lugar No hay nada ¿Tú qué crees? ¿Se tratará del espíritu de un niño? 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 ¿Se tratará del espíritu? Se tratará del espíritu de un niño? ¿Se tratará de un niño? ¿Se tratará de un niño? ¿Se tratará de un niño? Se tratará del espíritu de un niño? ¿Se 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 tratará del espíritu de un niño? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Y como si fuera poco, comienzan a parpadear las luces. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿De qué crees que se trate? Será un montaje o estarán siendo molestadas por espíritus? Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No hay nadie, no se sabe, pero esto lo encontramos así. Tras una serie de fenómenos ocurridos en un centro comercial, tanto trabajadores como cámaras de seguridad lograron captar terroríficas imágenes. Aquí observamos como la tapa de una expendedora de dulces se mueve por sí sola. Luego en un turno de noche, un guardia sintió que había alguien en el lugar y fue a mirar. Como supondrás, no encontró nada, pero las cámaras indicaban que sí había algo allí. Algo que aparentemente solo podía verse por las cámaras de seguridad. Observa. Según indica, el guardia se encontraba solo en aquel momento. No había más guardias. ¿Se tratará de un fantasma o de un intruso? Y como si fuera poco, otra cámara de seguridad captó en un pub del exterior este extraño suceso. La cámara capta lo que parece ser un extraño rostro moviéndose. ¿Qué crees tú que sea? Lo que sí es seguro es que extraños sucesos ocurren en este centro comercial. Estos oficiales llegaron a una casa donde una vecina indicaba se oían extraños ruidos. Encontrándose el hogar solo en aquel momento. Al ingresar, se encontraron con una situación realmente aterradora. Llena de movimientos y golpes. Fenómenos poltergeist que quedaron registrados por sus bodycams. 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 Cer Saroo. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video